Ahora estamos con un tema muy bonito que se llama el año viejo, el año viejo, no estoy seguro si es el nuevo o el viejo. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, y me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó que está buena, cosa muy bonita. Y así que te dejó, te gusta. Cuando pasó la pandemia fuerte, un bolito por allá venía a cantar esa canción. Y entienden, como en febrero, marzo, ya en la pandemia, yo andía cantando el año viejo. Y encuentro el otro bolito y le dije, no, vele, yo no estoy diciendo que me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Me acordaba, lo que ya acordaba del COVID. Creo que siempre es bueno pensar en esas cosas buenas que hemos vivido durante el año, porque también hay cosas bien difíciles, ¿verdad? Pero el hecho de que hoy podamos estar aquí, aunque todavía nos faltan unas tijitas para tocar el 2024, pero es importante como, para empezar, darle gracias a Dios por la que todavía estamos acá. Allí, fíjese, hijo, eso le digo que a mi compañero, le doy gracias a Dios yo todavía, que todavía estamos ya cerca de este año, y que, siquiera que primero Dios lo vamos a pasar todavía, con mi compañero, aquí, con él, con el tiempo, cuando en el tiempo, las jóvenes, no, hombre, las cantábamos bien tranquilos también. ¿Qué no queríamos? Este es Kiko de la guitarra, ¿eh? Dale, de la guitarra. A quien le gusta tocar su onda, ¿no? Es que es la guitarra. Trate la, hijo. Veníte aquí. Le echamos, le acompañamos. Esta viene de ahí mismo. Ah, pero ahí le sale en la otra. Ahí lo vamos a meter. Ahí le vamos a meter. Ahí le vamos a poner la contestación. Ahí va. ¿Por dónde le echamos? Por ahí. Mil, mil, mil. No, ya es más bajito. Muy bajito sale ahí. ¿Sí? No, más alto va. Ahí mismo a dónde íbamos. Ahí es, ¿ahí? Ahí es, ¿ahí? Ahí es, pero que sí. ¿Qué ha sido como está? ¿De dónde está, papá? Sí, me voy a meter. ¿De dónde está, papá? Me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner. Bueno, y esto se empieza a poner bonito. Aquí tenemos ya la primera participación aquí. Este, y también invitamos a... Sí, solo, solo. Por arriba, por favor. Ah, 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 ah. Viene chulo, vení, este es el botoncito. Ajá, ahí está. Este, tenemos participaciones ya aquí. Tenemos ahí a Dubla que nos va a cantar una cancioncita también. Y invitarle también a todos los que saben cantar su cancioncita porque solo... Ah, sí, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira. No, mi tía debe echar un baile, ya va a ver. Va a ir con madre. Me la empiece a escucar este Kike, ya va a ser. ¿Alguien prometió? Bueno, vamos. Vamos, primo. Vamos a donde llegamos. Kike, ya va a ir conmigo, ya va a ir conmigo. Kike, 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 ya va a ir conmigo. Música Kike, ya va a ir conmigo. 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 de rojo eso no sabes lo que me dijo porque no pone mas vejigas rojas la puedes confundir con una vejiga no pero ahí dice que el fue el que le dio la idea no, el no sabia en cuanto al vistuario ella sabe ver yo me he fijado ella viste al hombre siempre es asi una vez una zapatilla y un taco yu le llevaba venga para acá una llena y un zapato las mujeres son un poco cuidadosas en cuanto a los vistuarios procura siempre que uno no han dejado uno no han dejado una vez los domingos como besos salimos a vacilar con este carlos en la cancha el domingo y estaba listando de repente venia saliendo el segundo pues era plantoso venia con una camisa roja un short verde un zapato azul el otro blanco como que era payaso que hijo de fue la dona lo regresa asi tu vas a estar saliendo yo no pero dije que carlos dijo pero asi me gusta que me peguen que me regañen no 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 no